Será a principios del mes próximo cuando en esta ciudad se lleve a cabo el acto de posesión de los nuevos funcionarios de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. ADP a nivel nacional se apresta a hacer los trapazos de mando de los comités municipales a las autoridades electas. En el caso de San Francisco será el próximo viernes, es decir, el día 9. A nivel nacional es el 25 y todo está bien cuadrado, bien logrado. Ya hoy en esta reunión que estamos acá conformaremos la comisión de transición para que haga esos aprestos y todo sin ningún sobresalto. Sobre este particular el presidente electo del gremio en esta ciudad, Sixto Gavín, dijo la gestión que encabeza defenderá los intereses del sector educativo. La gestión estará con dos intenciones. Primero, claro que estaremos en disposición de dialogar y de concertar y también estaremos en la disposición, como siempre, de defender los intereses del magisterio, de los estudiantes, de toda la comunidad educativa y de la escuela pública. Va a depender de las autoridades del Ministerio de Educación porque la pelota está en la cancha de ellos. Dependiendo de cómo resuelvan, de cómo den respuesta a las problemáticas educativas, el sindicato reacciona. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.